Estamos en la visita de la misión académica de la Universidad Tecnológica de Honduras y una particularidad que tenemos con ellos es que hemos hecho comunicación o contacto en los dos últimos meses, que finalmente tuvo un lucro muy interesante para ambas universidades. El viaje académico consiste en una serie de conferencias y talleres donde los estudiantes han aprendido mucho acerca de marketing, de branding, de creatividad y de estrategias. La experiencia ha sido extraordinaria, nos ha encantado. La ciudad de Bogotá ha sido muy hospitalaria con nosotros, la alimentación, la cultura, el clima delicioso. En la Universidad Poli, la gente es súper bien, los catedráticos, los profesionales, los alumnos. La experiencia ha sido muy gratificante, puesto que todo el staff que nos ha recibido en la institución ha sido muy amable, creo que es el ambiente que se vive en todo Colombia. Politécnico Gran Colombiano